de la mañana con 51 minutos y vamos a hablar ahora de la feria de Jocotenango y precisamente las personas que trabajan allí tienen que presentar la vigencia de su tarjeta de salud. En las últimas horas se reporta que por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, Pública, Asistencia Social, están realizando los chequeos necesarios. Todo vendedor de alimentos debe contar con una tarjeta de salud que certifica estar libre de enfermedades para reducir contagios. Este jueves cerca de 120 establecimientos de comida en la feria de Jocotenango de la zona 2 capitalina fueron inspeccionados, esto por personas de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud. La totalidad de establecimientos más o menos oscila entre 120 y 130 establecimientos. Ahorita tenemos un total de 85. Tienen una superviación permanente con el propósito de que ellos no descuiden las condiciones higiénico-sanitarias. Ellos, gracias a Dios, pues, están muy conscientes, no es primera vez que participan en feria, ellos ya tienen conocimientos previos y entonces, gracias a Dios y al interés de ellos, pues, cuentan con todos los requerimientos de salud y de la municipalidad de Guatemala. Según las autoridades, con estas acciones se busca garantizar que los alimentos que son manipulados en lugares públicos no estén expuestos a contaminantes y que, además, cada dueño de estos negocios debe contar con recipientes adecuados para el uso de agua segura para la elaboración de alimentos u otros productos. A esto agrega los depósitos de vacaciones.